Estamos en Costa Azul ahora, ya empezamos ya todo lo que es zona sur. La semana que viene nos toca Mar de Ajo Norte y bueno, de ahí vamos a ir siguiendo hasta completar hasta Nueva Atlantis. En lo que queda de este mes haremos eso y bueno, después recomenzaremos para San Clemente cerca de finales de mes. Entonces, siempre se pide ayuno de 12 horas en lo posible porque nosotros siempre tratamos de que los animales que sean sean animales callejeros para evitar la reproducción y evitar la proliferación de este tipo de animales. Entonces, en lo posible se puede hacer con ayuno bárbaro. Si no se puede, bueno, tomaremos los recaudos necesarios. La idea es bajar la población y tratar de hacer este tipo de controles que es una forma, aparte del control que nosotros hacemos a través de los reclamos del 0800 para evitar mordeduras que de hecho en los últimos dos años ha bajado un 30%, lo cual es bastante. Y es un aliciente como para ver que estamos en el buen camino en este aspecto. Nosotros habitualmente, justamente, delegamos en las delegaciones, valga la redundancia, la inscripción, la anotación de esos turnos que damos. Y esto porque sabemos que cada delegación conoce bien su zona y sabe bien cuáles son las necesidades en cada caso. Entonces, justamente para discriminar, para separar un poquito cuáles animales se hacen, es que buscamos este apoyo. La idea es, un poquito vuelvo a repetir, tratar de buscar siempre lugares donde sea más propenso, donde haya personas de escasos recursos, que es a donde está enfocado estas castraciones. Gracias. 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 Gracias.